Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy Guión y conducción de Rubén Moyano Bueno, muy bien, seguimos por CXX30 Radio Nacional, 11.30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos ahora mismo en Facebook también, saliendo al aire. Es En Donde Estamos, ese es el nombre de nuestro dominio. Facebook, En Donde Estamos. Te podés comunicar a esta producción al 093-829-272. 093-829-272. También te podés comunicar con nosotros a nuestro mail, que es por dondeestamos, arroba gmail.com. Estamos en Instagram, En Donde Estamos, Uru. Por Twitter, Arroba En Donde Estamos. Y por YouTube, Mirá En Donde Estamos. El próximo 12 de noviembre vamos a contar con varias personalidades para desarrollar un tema que muy vinculado está a todo esto que acabamos de hablar con Felipe Schipani, con el diputado Felipe Schipani. Y es un foro sobre la libertad de Cuba. Este foro es organizado, es propuesto, es diseñado, si querés, por Libertas. Nuestra organización civil sin fines de lucro está organizado por el amigo Santiago, por Gabriela, por Roberto Falcken y por quien les habla. Hemos organizado esto con motivo de esa movilización que se va a dar en la isla y, bueno, tiene que ver con ciudadanos muy valientes que salen a manifestar su profundo descontento respecto al terror que está viviendo la población cubana bajo un régimen totalitario, bajo un régimen absolutamente arbitrario, deshumanizante, que no da las libertades que nosotros podemos tener en este país. Este 12 de noviembre, este foro va a ser por Zoom, es virtual, a las 18 horas. Vamos a contar, afortunadamente, con enormes presencias vinculadas al conocimiento de estos temas. Vamos a contar con, bueno, la exposición del doctor Álvaro Díez de Medina, abogado, diplomático, escritor, analista político, realmente una eminencia de nuestro país. Vamos a contar con los testimonios de la realidad cubana de parte de Iliana Hernández, bloguera cubana, quien desde Cuba nos va a dar noticia, información de primera mano de cómo se está viviendo en la isla en estos últimos tiempos. Vamos a contar con la presencia del doctor Pablo Iturralde, presidente actual del Honorable Directorio del Partido Nacional. Vamos a contar con la presencia del diputado Rafael Menéndez, representante nacional por Cabildo Abierto. Vamos a contar también con la presencia del diputado Conrado Rodríguez, representante nacional por el Partido Colorado y además ya amigo de la casa y uno de los excelentes columnistas que tenemos, con los cuales contamos y que honran la producción periodística de este programa. Y vamos a contar, como si fuera realmente la cereza en la torta, bueno, con la escritora Mercedes Vigil, también columnista de nuestro programa, muy conocida por todos ustedes y que evidentemente nos honra ya con su amistad y con sus aportes para con la propuesta periodística de este programa y en este caso para con la propuesta de este foro sobre la libertad de Cuba, la escritora uruguaya Mercedes Vigil, y también contaremos con el testimonio de cubanos libres que viven acá en Uruguay. Esta actividad es gratuita, podés ingresar por Facebook, por Instagram, también por LinkedIn o por Twitter, pero yo te diría que ingreses directamente a la web de nuestra organización y después te enlazás a las plataformas que quieras. Es www.libertas.uy, www.libertas.uy, ahí ingresás y te vas a enterar de todo esto, te vas a enterar de cómo se va a desarrollar este foro sobre la libertad de Cuba, podés ingresar a ese foro y va a haber un momento de preguntas, de preguntas y respuestas, un interactivo, un ida y vuelta entre los exponentes del foro y precisamente quienes participen del mismo. Quien les habla va a ser algo así como, qué sé yo, el moderador, espero moderar realmente, espero poder conducir a todas estas personalidades que van a exponer, que son las que realmente importan que estén y a las que hay que escuchar respecto al foro sobre la libertad de Cuba, te repito, 12 de noviembre, por Zoom, a las 18 horas. Estamos aguardando la presencia de la doctora Silvia Chevarne, ella es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derechos Marítimos, bueno, tiene varios posgrados, es especialista en Derecho Marítimo, en Logística Portuaria, tiene magísteres realizados, es una eminencia en nuestro país en materia de asesoramiento legal y no solo legal, legal y logístico, es decir, estratégico y de diseño de planificación portuaria. Por eso hablamos con ella respecto a este enorme tema que es el puerto de Montevideo y ella, bueno, comenzó un ciclo este año explicándonos de qué trata ese contrato que es lesivo, que violenta a la ley de puertos y que la violenta en sus artículos 3, artículo 7, por ejemplo, artículos que plantean o prescriben la libre concurrencia de cualesquiera de los que necesiten los servicios de nuestro puerto, es decir, pueden concurrir libremente, bueno, a que el puerto les preste sus servicios en cuanto a descargas, cargas, estivas, y hoy por hoy se plantea un monopolio, un monopolio del uso especializado de un gran muelle que está vinculado entonces a Catorna Tía, además con un contrato que plantea, bueno, ya una duración de más de 50 años, es decir, ahí hay un montón de reparos que la doctora va haciendo, distintos aspectos que violentan, digamos, nuestra normativa jurídica, nuestros, digamos, principios legales de acuerdo al derecho positivo, al derecho vigente, la ley de puertos fundamentalmente, y hay ahí dos decretos planteados en ese acuerdo que, bueno, este, digamos que contradicen a ese régimen general. Ella no, bueno, ya no fue explicando todo eso, y a partir de esas distorsiones legales, de algo así como la creación por ley, a través de un contrato, de un monopolio, bueno, ella nos planteaba, digamos que proyectaba, auguraba, que se iban a dar fenómenos distorsivos en la actividad portuaria, y estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo esos fenómenos distorsivos. Todavía no contamos con ella, no está en pantalla, esperemos que pueda hacer la conexión, como para conversar directamente con la doctora Silvia Echevarne respecto a este tema. A ver, el amigo Damián, te digo, Damián, acá no está todavía en pantalla ni en audio, vamos a ir, si te parece, una pausa, pero antes de la pausa, quiero hacer esta breve reflexión sobre lo que conversamos con el diputado Felipe Schipani. Evidentemente la LUC va a ser debatida desde el eslogan de parte de la oposición, va a ser debatida desde la propaganda, y de parte de la coalición oficialista y los actores del gobierno, se va a ir al debate explicándola, explicando los fundamentos jurídicos, y explicando por qué los uruguayos ya estamos viviendo de esta manera, notando un montón de mejorías en distintos aspectos de la vida nacional, en materia de seguridad, en materia financiera, no estamos obligados a no usar el dinero, por ejemplo, no es obligatoria la inclusión financiera, también de acuerdo a la LUC, tenemos plena libertad, la LUC es más libertad, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahora la posibilidad de portar libremente nuestro número en telefonía celular, por ejemplo, imaginate eso, las ventajas que nos otorga, ¿no? El poder cambiar de compañía, de empresa, porque te gustan más los celulares que tienen, los planes que te proponen, tenés la libertad de optar como debe ser en una economía de mercado abierto, en una economía de mercado, que te dé la libertad de opción, tanto para consumir, como para emprender, como para desarrollar, y en ese sentido, el tener la libertad de portabilidad numérica, también te otorga más espacios de libertad para tus emprendimientos, para tu propia empresa, porque vos no vas a perder toda esa, digamos, información, todo ese big data que tenés, inclusive hoy viste que se loguea todo, ¿no? Vos tenés un celular, pero está todo sincronizado con tu computadora, de pronto con tu pequeña empresa, donde ahí manejás en sincronía todas tus plataformas, manejás tu Twitter, tu Instagram, tu LinkedIn, tu mail, tu WhatsApp, tu página web, y todo está vinculado a tu teléfono celular, fíjate vos que yo hago estas notas porque todo está linkeado y globiado a mi WhatsApp web, que está precisamente en sincronía, está sintonizada, está sincronizada a través de Google, el WhatsApp de mi computadora con el WhatsApp de mi celular, con este número. Si yo perdiera este número, pierdo toda esta posibilidad y tengo que retomar todo de nuevo, por ejemplo, y además pierdo todos los contactos que están lo que se llama hoy por hoy en el cloud, en la nube, bueno, eso también lo contempla la luz, contempla la libertad, inclusive sindical, de ir a trabajar o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés la libertad de adherirte a una medida de fuerza como es una huelga o no. Entonces, lo que plantea esta ley también es en la regulación de huelga, en verdad, es equiparar o equilibrar tres derechos que no tienen por qué no estar equilibrados, el derecho de huelga con el derecho al trabajo y el derecho de propiedad. Fíjate vos ahí qué tema importante que incluso ya fue reconocido por la Organización Internacional del Trabajo porque Uruguay estaba en un debe respecto a esa desproporcionalidad o a ese desbalance que estamos viviendo entre el derecho de huelga, que pasó a ser un derecho al patoterismo, a la ocupación, pero no era efectivamente un derecho de huelga que convive pacíficamente con el derecho al trabajo. Pues si no, no estamos en democracia. Estamos viviendo una suerte de, digamos, sectorizadas dictaduras de la hegemonía de un partido único que está trabajando muy por dentro del sindicalismo uruguayo a través de una central única y que te va cooptando las actividades públicas y privadas. Qué curioso que no pudieron igual con las ocupaciones, porque no se los dejaron, ¿viste? Sus propios mandatarios, como fue Tabaré Vázquez y Mujicano, dejaron que ocuparan los lugares públicos. Qué curioso, ¿no? Se pueden ocupar empresas privadas, pero no, los públicos no. Te sacamos, ¿sabés cómo? Te agarramos así de atrás y te sacamos y así pasó. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida. Buen día. Tuvimos algunos inconvenientes para conectarnos. Bueno, finalmente acá estamos. Afortunadamente pudo, doctora. Lamentablemente nos quedó menos tiempo del que preveíamos. Pero, bueno, yo hice una introducción del tema, que usted nos viene explicando todos los efectos distorsivos que trae aparejado este contrato con Catornati. Y, bueno, ¿y qué está pasando hoy, entonces, en el puerto de Montevideo? Hoy, bueno, naufragó el convenio colectivo, ¿verdad? Unas diferencias por unos trabajadores y el sindicato de trabajadores de TCP decidió no tomar ninguna medida hasta fin de mes. Y eso, a priori, podía decir, bueno, no va a traer mayores consecuencias, en definitiva. Sin embargo, no es un tema menor que se haya diferido esta decisión para fin de mes. Porque, ¿qué es lo que va a pasar a fin de mes? Bueno, a fin de mes se va a poner en práctica el protocolo de aplicación del artículo 14, ya lo habíamos anunciado acá, y va a empezar a pasar de los muelles públicos uno de los servicios más importantes que tiene, o que se opera hoy en los muelles públicos, y va a pasar a la terminal especializada. Y esto es a partir del 1 de noviembre. Así fue anunciado, se le anunció a las navieras. De hecho, este fin de semana hubo una reunión de la Unión de Exportadores con TCP y también con el Sindicato de Portuarios. Porque, en definitiva, necesitan medidas van a tomar, van a parar, otra vez nosotros nos vamos a quedar con la producción esperando. En definitiva, hay un gran desconcierto e incertidumbre, y todas las partes están preocupadas. Todos están tomando, tratando de defender su fuente de trabajo, su producción. Es decir, hay un gran campo de agramante, como dice el doctor Peire. Esto es un lugar donde reina el desorden y la confusión. Y eso es lo que un poquito está pasando. Bueno, ¿qué va a pasar a fin de mes? ¿Se va a llegar a un acuerdo con el convenio colectivo? No lo sabemos. La diferencia es solamente en un punto, y que abarcaría a más trabajadores. Pero, ¿qué elemento va a tener además el Sindicato de Trabajadores desde Terminal Cuenca del Plata? Va a decir, resulta que ahora hay un servicio que se va a absorber por parte de la terminal, que son ni más ni menos que 40.000 movimientos. Ese servicio une Uruguay con el Caribe y Estados Unidos. Toda la producción que las góndolas de Estados Unidos va, por ejemplo, la naranja, la madera, hay un gran flujo de exportación de madera uruguaya para construcción, para el mercado estadounidense. Es decir, hay un movimiento muy interesante de los exportadores. Todo eso, a partir del 1 de noviembre, tiene que salir por la terminal especializada. Vamos a decir algunas marcas. La gente de Pepsi, que trabaja con mercancías IMO, también va a tener que... ¿Por qué? Hace esa ruta, ¿verdad? Montevideo, Estados Unidos, va a tener que salir de la terminal especializada. ¿Y por qué dije esto de las mercancías IMO? Y bueno, porque la terminal especializada tiene una tarifa muy alta respecto de estos productos. ¿Y por qué lo menciono? Porque está en el acuerdo. De hecho, uno de los compromisos de rebaja de tarifa es justamente esta. ¿Saben cuánto se compromete la terminal especializada? En un 96%. Significa que esa tarifa IMO realmente es la de control de calidad, ¿verdad? De las mercancías que tienen un control más exhaustivo para la exportación. Esa tarifa hoy, en la terminal especializada, lo voy a leer textual del acuerdo, está en 227,50. El compromiso del acuerdo es bajarla en un 96%. Esto es llevarla a 10 dólares. Significa, es una de las tarifas que realmente mueve la aguja de las exportaciones a la hora de sacar esa producción. ¿Qué más va a pasar? El arroz, los frigoríficos. Los frigoríficos van a pasar todos a la terminal especializada. Bueno, entonces hubo reuniones este fin de semana y va a haber sobre fin de mes una gran situación donde se van a juntar ambos componentes. Primero, el acuerdo, ¿verdad? El convenio colectivo, que está trancado en un punto. Lo demás, digamos, que está más o menos ordenado y podría reflotarse, pero por un punto las autoridades de la empresa dijeron que no firmaban nada. ¿Qué dice el sindicato? No, no, bueno, teníamos un montón de cosas que ya estaban acordadas, tratemos de reflotar lo que ya estábamos de acuerdo y veamos de negociar qué es lo que sucede con este en el que no estamos de acuerdo. Ese punto tiene que ver con los jornales, ¿verdad? Tiene que ver con la historia de los jornales. ¿Qué van a tener los trabajadores? Un argumento más. ¿Cuál? El que van a recibir un servicio que tiene 40.000 movimientos más que es este del que yo le tengo. Es decir, acá van a ver sobre el fin de este mes varios eslabones de la cadena que otra vez van a entrar en esa sinergia donde tiene que haber una gran coordinación y un gran diálogo para que no se tranque y vuelva a pasar lo que vimos hace un tiempo atrás con un paro de 72.000. Claro. Eso es un paro que pasa pasando. ¿Qué pasa a su vez en los muelles públicos? Bueno, quizás los primeros días de noviembre no, pero sobre el mediado del mes sí realmente va a haber un gran resentimiento de fuentes laborales porque hay gente que va a quedar sin trabajo, va a tener que ir al seguro de paro, hay negociaciones, hay conversaciones, la Administración Nacional de Puertos está tratando de darle una solución a esos trabajadores, pero digamos que no viene por ahora muy bien aspectado porque no hay una fórmula clara y que a los trabajadores los convenza porque también quienes trabajan en los muelles públicos tienen muchos más beneficios. Tampoco la terminal especializada se ha mostrado abierta a que todo... No, a tomarlos a todos. Ah, claro, claro, claro. ¿Sabe que me quedé pensando en eso que usted adelantó? Porque me quedaba pensando en eso justamente. Dije, ¿qué va a pasar con los muelles públicos? ¿Quedará como un desierto eso ahí? ¿Qué va a pasar con esa actividad? Porque va a ser muy absorbido por todo esto. Sí, pero además hay un inconveniente. Hoy, tanto el puerto de Montevideo en general y la terminal especializada está trabajando el 85% de la capacidad. Esto lo hemos hablado. Basta pasar por la rambla y darse cuenta que no se ve la bahía ni el cerro está al tope de contenedores. Y eso, ya también lo hemos explicado, tiene que ver básicamente con una coyuntura regional, la bajante del Paraná, exceso de producción, falta de bodega, falta de contenedores vacíos. En fin, hay un... Y que además todo esto indica que en el 2022 va a seguir el caos marítimo, con lo cual va a haber que estar pensando muy bien. Entonces uno inmediatamente se hace algunas preguntas, ¿no? Si la terminal especializada está trabajando el 85% de la capacidad, ¿cómo es que va a absorber un nuevo servicio? Acuérdense, hace muy poquito, unos 20, 30 días, recibimos un comunicado de las navieras SIM que operan en el puerto de Sabana, que deja de operar y que pierden tráfico por no tener capacidad para absorber todos los servicios. Entonces se puede llegar a dar un caos también, del punto, un colapso logístico, en el puerto de Montevideo, si no se planifica hasta ahora. No se ha visto una planificación eficiente de esta situación para los próximos días. Pero le quiero mencionar un hecho más. Mañana se da, en el Palacio Legislativo, se va a dar una charla sobre el puerto oceánico. Esa charla, la apertura, va a ser a cargo de la Vicepresidenta de la República, va a estar presente el Ministro de Transporte y Obras Públicas, el Vicepresidente del Centro de Navegación y el Presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Entonces, si mañana uno piensa que va a estar el Ministro de Transporte hablando a favor, seguramente, de un puerto oceánico, teniendo en cuenta además que el proyecto ejecutivo para los 14 metros, para hacer el dragado del canal de acceso, todavía no ha salido de la Administración Nacional de Puerto. Fíjese que ya pasó casi un año, se firmó el acuerdo con la corporación, aquel mal logrado acuerdo, de verdad, de algo que no teníamos autorizado, ya lo hemos charlado, prácticamente pasó. En ese año todavía no se elaboró el proyecto ejecutivo para pedir los 14 metros a Argentina. Y ahora se habla de esta jornada académica donde se ven autoridades del Poder Ejecutivo hablando a favor de un puerto oceánico. Entonces, uno tiende a pensar, ¿hay una estrategia del gobierno ¿cómo juega en todo este acuerdo con Catornati, Argentina, Buenos Aires, ¿cómo juega esta ficha del puerto oceánico? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué ahora? ¿Es oportuno ahora? Bueno, mañana lo vamos a saber, mañana vamos a saber cuál es la posición que tiene el Poder Ejecutivo. Pero uno podría pensar, ¿cuánto de real tiene el relato entonces que la competencia es con los puertos de la región? ¿Será que con un puerto oceánico piensan salir a competir con la región? ¿Y entonces en qué queda el acuerdo con Catornati? Hay un montón de interrogantes que yo mañana despejadas y sobre todo dos visiones que a mi modo de ver no son compatibles dentro de las autoridades del Poder Ejecutivo. Entonces, vamos a tratar mañana de dilucidar estas cuestiones. Y lo otro, lo más importante, esperamos que no se haga como se ha hecho ahora, como se ha hecho hasta ahora, que no sea el puerto oceánico de Mujica, que no sea un delirio que también llevó millones de dólares donde todo quedó en nada. Si hay un plan serio, si hay una posibilidad, si hay una estrategia planificada, bueno, mañana la vamos a saber. ¿Cómo juegan todo eso el acuerdo con Catón Matí? También lo vamos a saber. ¿Tiene algo que ver Magdalena en todo esto? ¿Esto es una posición del Estado uruguayo respecto de lo que va a pasar en adelante a la región? Si usted ve un poquito que hay incompatibilidad de las dos situaciones hoy, así como están planteadas las situaciones. Creo que hoy no es el momento, pero quizás el Poder Ejecutivo está adelantando una estrategia que nos gustaría mucho tener bien clara a partir del día de mañana. Doctora, le agrego otro elemento quizás de análisis, le agrego otro elemento de análisis que puede estar ahí muy subyacente y el Tratado Libre de Comercio con China no tendrá que ver con todo este nuevo planteo de quizás un enfoque geopolítico que el gobierno empiece a dar o a explicar. Quizás esté vinculado. Por eso le digo, hacer un contrato con Catón Latía hasta el dos mil ochenta y uno. No apurarse, yo estaría desesperada por haber mandado a pedir los catorce metros, ya lo hemos hablado acá, no hay margen para imputarlos, necesitan sí o sí. Pero ahora con Argentina ni hablamos, así que no pasa nada. Bueno, pero la verdad no hay que conceder, usted sabe, la cosa la hemos hablado más que bien, apretando, pero lo van a tener que otorgar, o sea que, pero no lo han sacado, hace un año prácticamente, y ahora aparecen las autoridades hablando de un puerto oceánico, en un seminario que tiene su, reitero, tiene su peso político, lo abre la vicepresidenta de la república. Claro, claro, es una señal política fuerte. Va a estar el ministro de transporte y obras públicas, va a estar presente el vicepresidente del centro de navegación, es decir, y el presidente de la comisión administradora del río de la plata, quien es además el encargado de elevar el proyecto ejecutivo a los catorce metros, mañana hablando de un puerto oceánico, en todo este contexto, ¿cómo encaja esta pieza? Bueno, me gustaría mucho saberlo. Lo vamos a saber a partir de mañana, si os quiere. Así que después... Qué lujo este programa, doctora, porque lo vamos a saber, lo vamos a saber porque tenemos una corresponsal de lujo y analista política especializada, no cualquier programa tiene así un corresponsal de ese nivel, ¿eh? Así que bueno, doctora, vamos a enterarnos cuando usted, bueno, presencie, digamos, ese evento, va a ver qué dice el gobierno, qué señal da respecto a este tema, le invito para la próxima. Muy interesante. Va a ser muy interesante saber qué está planteando el gobierno en materia de puertos. Muchas gracias, doctora, por esta nota. Y nos estamos viendo, por supuesto. Gracias. muy buena semana. La doctora Silvia Chevarne conversando con nosotros, lamentablemente un poquito porque hoy tuvimos problemas de conexión, pero bueno, valió la pena toda su síntesis, como siempre, muy lúcido, muy clarito, y bueno, vamos a ver qué pasa con el puerto y qué pasa con la política portuaria a partir de ese evento que la doctora misma plantea, se va a dar mañana, con autoridades del gobierno. nos vamos yendo, Damián, Damián en controles, dando esta excelencia de imagen, de sonido para todos ustedes. Nos vamos a reencontrar mañana, como siempre, a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.